Ejecutando introducción dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. No sé por qué lo intento. Vamos a evitar hacer uso de las técnicas del general Skywalker, ¿vale? ¿Ves? Mis poderes de Gai son superiores a los mejores héroes de la galaxia. A mí, ni caso. Es inútil. Esta vez no escaparás. Soy el vivo detectado. Parece que estáis en una situación delicada. ¡No me hagas primero! Si es lo único que habéis traído. Anaki, ¿qué haces aquí? Se suponía que ibas a volver a Coruscant para informar. ¡No me hagas primero! 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 Objetivo marcado. ¡Estás muriendo el truco! No hay gerais que fueran al mar. ¡Te lo advertí! ¡Qué decepción! ¡Quiero fuego de contención! ¡Lájale una descarga! Otra torre de ropa para Darth Maul. ¡Aguantad! ¡Oh! Constantes... ¿Te apetece intervenir? No se me ocurriría interponerme entre tú y esa lluvia de blasters que te sigue vayas donde vayas. ¡Lucha contra mí! ¡Manteneos alerta! ¿Cómo pudiste darle la espalda en tu hospital? ¡Cercante! ¡No! 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 Identificando objetivo. ¡Bueno! Estamos así. ¡Vas a necesitar algo más que una capa y un casco para intimidarte! Segunda vez el gole. Eso es como cómo dicen. intéressante! Escapeи o помощe la Advisbes scenarios Sí, no hace falta fanfarronear. Puede resistirte cuando quieras. Lanto Calrissian lo ha pagado caro. No hay nada que hacer. Es mejor que nos emocionalizar. Objetivo identificado. No existe emoción. Solo existe emoción. Tu orgullo te ha fallado. Deberías reconsiderar los ángeles. Sí, son mierda. Objetivo detectado. En el entrenamiento Jedi, no enseñen a absorber fuego de blanca. La paciencia de los Jedi no es infinita. Objetivo detectado. Objetivo detectado. Pues no durará mucho. Ahí está. Tiene sentido. Pensaba que ya habríais aprendido la lección. ¡No les preocupan! Ciudad de cobertura. ¡Para! Tened cuidado ahí fuera, ¿vale? ¡Qué poco original! ¡Luchas en el bando equivocado! ¡Lucháis como niños por ganar! Supongo que... ¿Fuerzas especiales? ¡No soy tu enemigo! Darth Maul ha sido derrotado. No hay tiempo para cumplido. No os subestiméis. ¡A un maestro de los lados! Objetivo marcado. Volvemos a vernos, conde. A ver qué ocurre. ¿Cómo te han acercado a esto? ¡Luchas en el bando! ¿Aseguro que necesitáis un Jedi de mi categoría para... ¡Parece que estáis en una situación delicada! ¡No existe pasión! ¡Sólo existe ser equis! ¡Suscríbete! 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 ¡Viene alguien! ¡Lleva una ropa! ¡Estoy listo! Objetivo reconocido. No sé ni por qué lo intento. Con ejército o sin él, debes darte cuenta de que todo está posible. ¡En fin! ¿Dónde está? ¡Ya sabes lo que pienso! ¡Desponer trampa! ¡Yo me ocupo! Objetivo detectado. Tu estupidez y tormenta. Objetivo avistado. ¿Tienes un mal presión? Sí, tú y todos los demás. Puede que haya juzgado mal la situación. Afronta tu destino. Deja. ¿Lo ves? Mis poderes detenidos. Superiores a los dos. ¿Qué? No lo creo. Puedes rendirte cuando quieras No existe caos Solo existe armor El desconocimiento de la fuerza Nos salvará La Capitán Phasma ha perdido Identificando objetivo Quieres ir a casa y replantearte la vida Dispectores activados Problemas con los estandos Sufrir Tan solo ha quedado fuera de juego Tan solo ha quedado fuera de juego Maestro que no vi No existe acción Solo existe con quien es muy alto Oponente marcado Y con cuidado Aquí hay gato encerrado Esto está mejor A mí y mi caso Vamos a dejar la teatralidad a uno Seguid con el ataque Parece que tus camaradas No vendrán a rescatarte Tu anterior aprendiz intentó matarte Así que creo que todavía te llevo Bajad los blasters Lo siento que tengo Solo existe la fuerza ¡Todo es el mío! La 501 no podría haberlo hecho mejor. ¡Espera! ¡Viva! ¡Grita! ¡Suave! ¡La merda! Objetivo detectado. Saldrás de esta con vida y yo haré loco. ¡Atención! ¡Todo es el pecho! ¡Caé el enemigo! ¡Aguantad! Hay de inversión, se ha topado con problemas. Objetivo reconocido. Objetivo reconocido. Centraos en esta batalla, no en la anterior. No existe pasivo, solo existe serenidad. Preparaos, no se acerque esa cosa.